Del Valle al Articlano y al Oriente Boliviano, ya llegamos ya. Ahora creamos y no escopiar, Danny y David, los delfines del amor, para que lo sientas y lo bailes en toda Sudamérica. Paso a pasito mire de aquí, lejos de tu amor, como esto no puede más seguir por tu maldita traición. ¿Por qué tuviste que fallarme? Me mataste de amor, ¿por qué tengo que morir así? Nuestra relación. Son los recuerdos, quedarán de ti, la vida no se acaba y sobreviviré. Diré, son los recuerdos, quedarán de ti, bailando con salario y ya te olvidaré. Y como sopatea en Puerto Quijaro, si o no, Wilber Rivas. ¡Salech, Bolivia! Paso a pasito mire de aquí, lejos de tu amor, como esto no puede más seguir. Por tu maldita traición. Por tu maldita traición, ¿por qué tuviste que fallarme? Me mataste de amor, ¿por qué tengo que morir así? Nuestra relación. Estudios, son los recuerdos, quedarán de aquí, bailando con salario y ya te olvidaré. Estudios, son los recuerdos, quedarán de ti, la vida no se acaba y sobreviviré. Estudios, son los recuerdos, quedarán de aquí, bailando con salario y ya te olvidaré. ¡Vuelta, vuelta, 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 ¡Gracias!